¡Adi! 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 ¡Mmm! ¿Qué me estás cocinando? Sí. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ale calientes? Sí. Cebolla. ¿Cebolla con chile? Sí. ¿Y esa tortilla tú le echaste? ¿Esta? ¿Esta? ¿Le echaste tú? ¿Esta? ¡Esta es chiquita! ¿Es tuya? Sí. ¿O para mí? ¿Para quién es? ¡Laya! ¡Vamos para ti! ¿Sí? ¡Mmm! Yo me la quería comer. ¡No! ¡Ale calientes! ¡Eso! ¡Ale calientes! y y y yo te doy los planos para mí cada rincón llenado tú a ver qué pasa quita la reversa y todo lo que me atrasa que al pasar contigo y no seguir en pausa no 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 así que quiero más de ti nada más llename tú porque afuera y no me puede llenar y al final llegué a pensar y realizar que dios ha sido bueno no y son mí no puedo dios ha sido bueno demasiado